Ahorita te doy las cosas De Overlay De R6Tab, ¿ok? Vale Vamos a A televisión TV Station Está guapo Las letras de arriba, ¿verdad? Me encanta A las 12 y cuarto, amigas Vale Adelante ¡Mucha suerte, soldados! ¿Exactamente quieren aterrizar ahí? Sí, por ahí, en esa... Sí Bueno, en plan, yo voy a aterrizar aquí arriba Tengo aquí uno, ¿vale? Hola Sí Tengo un pavo Tengo un pavo Tengo un pavo No tengo una puerta, perfecto Tampoco hay puerta, madre Hay gente aquí arriba Eh, hola Hola, la escapeta Tengo gente acá abajo Vale Vale, uno muerto Tira al suelo, ¿vale? Está guiando un poquito Tengo un muy litiado Tira al suelo Muerto Ahí te lo hago aquí, tira, ¿vale? Ah, vale, ha muerto ya Vale ¿Dónde estás? Vale Equipo aniquilado Vale, hemos matado a todas las cosas Tiene un poco incómodas las ventanas, tío No te dejaba salir con fluidez 13 Vale, voy a hacer el contrato este, ¿vale? No, no Me voy de frente Pero es que era el único que quedaba Eh... ¿Hola? Está arriba, men Escondido ¿Te ha matado el tirón? Sí Joder, macho Sí Creo que ha estado con nosotros arriba Sí Vale Guau, y esa sí era una merda rata Estabas coñido en una esquina, viejo ¿Ha batido? ¿Le tiró? No, no No, no, ha batido Va, lojito de espalda, ¿vale? Vale Pasa nada, tengo dinero para ti, ¿vale? Aunque me digas dónde está Escarga, escarga, escarga Sí Cuidado Vale Vale, quédate cubriendo, ¿vale? Bueno Muerto Vale, bueno Me he estado muerto ¿Has visto? Necesitaba balas, tío Vale, eh... ¿Me puedes marcar, narco, para que te vaya a curar y eso? Hay gente encima del techo Sí Vale, vámonos, vámonos Vamos de aquí Ah, no puedes pasarse por aquí Voy contigo No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede por esa entrada Yo ayer traté y traté y no pude Vale, vamos para allá, vamos para allá ¿Qué distancia? 200 metros, vale Ojito, ¿vale? Vamos a coger cobertura lo antes posible porque tenemos gente aquí detrás Sí, sí, sí Es que la física de las rocas son horribles, tío Porque aunque tú veas una cosa, eso realmente no está así En fin, es una puta mierda Bueno, pero el caramelo acaba de hacer la vuelta al bobo, te lo digo Sí Es que me quería que... Acabas la vuelta a la montaña Ya, pero me quería dar... ¿Lo tienes ya, narco? Ah, vale, vale Helicóptero, helicóptero, helicóptero Gente No me he reventado Voy a tener que marcar otro, eh Fue enviado al Gular Luchará por la oportunidad de redesplegarse Va a tener esa en la cara, no sé cómo no lo has escuchado No, voy a comprarse cosas Eh, decime punto Tiene otro equipo, tiene otro equipo Es el suyo No, es el mismo Marcasme... ¿Aquí? Vale Simplemente voy a ese Puedes ir a ese O puedes ir a uno Que es como más salvo, creo Vale, voy Me he leído a 200 Esa es otra opción Que te acabas de poner Vale Está primero, pero bueno Puedo llegar a ese A 400 Porque yo creo que sería mejor Porque no tengo el otro equipo Sí, es que se me va a pillar de camino Y no solo a mí, sino a vosotros Que venís con la pistola Vale, tengo... Bueno, no voy a tener, pero... Me queda poco para el segundo, ¿vale? ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! Y a partir de mañana no tenéis clase So, fíjate Tiene su lado bueno y su lado malo Literalmente va a haber mucho más expectación A nivel de televisión De directos Visita Todo el mundo va a incrementar ¿Por qué? Porque está todo el mundo en casa Y más que los deportes Y más que todos los deportes Están cancelados Claro, por eso No puedes salir prácticamente de casa ¿Dónde era? ¿Me he perdido? Nada, que no puede ser Nada, que no puede ser Atrás, atrás Y corre por eso Corre por ahí Ya te lo marco, ¿ok? Te he tirado, ¿vale? En mi camino, atrás mía Vale, veo gente, ¿vale? Me han pistado Vale, coge un poco de posición Cuenta, cuenta No, viene por acá No, viene por acá Vale, te voy a pillar la falda, ¿vale? Vale Tiene Pablo aquí atrás Aguanta No tengo más balas, Nelu Tengo ocho más acá Vale, aguanta, aguanta 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 ¿Están dos muertos? No, no Yo he muerto Tira uno, tira uno Falta uno nada más ¿Uno? Vale ¿Tienes info? Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Me está pegando Vale, vale, vale Lo está recogiendo, Melo Vale Yo tiro a los dos Vale, tengo que tirar Marcasme Estoy aquí Ay, donde nos lleve Este lleva más balas Me lleva todo ese equipo, men En el caso Yo les estaba Hostia, estamos en una puta mina Hacia el abierto, tío En el caso Que yo estaba Estaba eso Le estaba dando la espalda, vaya Estaba dando la retaguardia Tonte la lucha de frente No tengo más ¿Cuántos son? Cuatro, trescientos Me falta uno Doscientos, tú A ver si busco por aquí algo, ¿vale? Vale, de hecho Con lo que tú tengas Me lo das, ¿vale? Ahí tiroteo Bastante intenso Vale, tirame el dinero ¿Dónde puedes, narco? Dámelo aquí delante Y salvo a Kirsa Dale, papi Voy a coger un mille Digo, ponte, tío, ¿qué? Vale Pero hacen ochocientos Sí, pero eso Me faltan doscientos Solo Dame, dame Arco, arco Aquí Vale Vale, ¿has cogido el cargamento? Sí, sí Vale Kirsa, haz tú lo mismo ahora, ¿vale? Quedan cincuenta y dos Queda muchísima gente todavía, tío ¿Dónde matamos a estos pelotules? Justo donde has venido tú Allí Vamos para allá y cogemos todos Hay muchísimos, ¿vale? Yo estoy todo lleno Javi, ¿qué te dije el otro día? Dice, ¿las armas vienen por defecto con minas accesorios? No De hecho vienen de serio O sea, vienen sin nada Pero tú puedes coger el cargamento Vale, y en ese cargamento puedes elegir tu clase, ¿vale? Y es pegado a la derecha, narco Kirsa, he pegado a la derecha Para que no os vean desde abajo Pero por la derecha, por la derecha Lo he dicho, he marcado a esa posición Porque es así la más segura y tal, ¿vale? Es una casa lo que hay Y todo lo demás Supongo que será Descampado allá Así que a nivel de cobertura Estaremos bien nosotros Si la pillamos primero Hay gente enfrente de nosotros Por ahí a 120 metros Vale Están esperando al helicóptero Yo no sé a quién le están disparando Vale, seguimos a la izquierda derecha Sí, lo tenemos ahí delante Pero están aquí, ahí abajo Esto está bastante escarpado Vale, subimos ahí arriba en esa casa Y nos quedamos ahí un ratillo Vale Vale Vale, aquí tenemos bastante Sí, tenemos bastante cobertura con todo ¡Movimito! Hay balas, Kirsa, bastante Sí, sí Vale, primero revisamos, ¿vale? Antes de hacer cualquier cosilla Vale Ya, hacia arriba ¡Cleymore colocada! Pongo Claymore, ¿vale? Cubrimos posiciones ¡Avanzo! ¡Hala! Ah, verdad que tengo Mira, esta es mi escopeta La olimpia creo que era ¡Dios! Javi, te lo vuelvo a repetir Lo del otro día, ¿vale? Están pegándose en el aeropuerto Yo tengo mira térmica Vale Vale, la zona está a aquel lado O sea, no tardamos nada Y de hecho tenemos bastante cobertura Vale, la siguiente clase sería aquella, ¿vale? De ir a alguna sería aquella ¿Queréis ir ya de todas maneras? Lo que quieras Agencia allá Agencia allá, ¿Vis? Vale, en el aeropuerto, ¿verdad? Está Está A281 Vale, vale Debajo del helicóptero que está tumbado Vale No te puedo marcar tan lejos Vale, vale, vale Está muy lejos Está por ahí a 1500 metros Vale, narco Nos vamos a mover de casa, ¿vale? Dale, vámonos Hacia la marcada en verde, ¿vale? Una en azul En verde, verde Subamos en high ground Sí, sí, por eso, por eso Es la que más arriba está Es la que viste así, más arriba No me van a ir por atrás Mira atrás Acá, hay uno en frente Yo tengo que me ayudes a matarlo Vale Amigo Vale, aguanta, aguanta, aguanta Me dices con dispara Me dices con dispara Para Down Cuarto Vale, vámonos, vámonos Está tirado ¿Ha muerto el tirón? Sí, sí, sí No, no, no Down y lo maté Le metí un guantap en la cabeza Down y otro guantap en la cabeza Y murió Vale, vamos aquí a verde Ah, me dispara Vale, los veo Vale, sí Tienes un guantap en Contacto Llevo tiro Vale, sigue avanzando, ¿vale? Sigue avanzando No tiene armadura Down No tengo toda la armadura, ¿vale? Vale, buena Down, lo tiré, lo tiré, lo tiré Pilla posición, ¿vale? Vale, vamos Vamos a la casa, don Erco Olvido Vamos a ir a la cara Vale, tenemos aquí la altura Tenemos todo Ahí se tiró Disparo desde atrás, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, sí Otra vez lo tiré Tratando de coger al amigo Sí, yo no estoy avanzando Yo me quedo Sí, vamos a quedarnos aquí Esta es la zona Vale, mira hacia Hacia la derecha de vez en cuando ¿Vale, Kirsa? Hacia el noroeste No sé qué hora Segunda la tenía, tío Vale, no carga tanto ahí abajo Y sí, BP Sí Que no sé Vale, si están allí Se los debería de comer el gas ¿Eh? Murió, murió, murió Murió Murió, es que he lisao Vale Vale, revisamos Es que he pillado esta posición por esto Pero eso no disparé de una, Melo Porque es perfecto Sí, sí, sí Vale, espérate un segundillo Vale, seguramente no Vale Ah, pero yo allí no veo un carajo Que va, ni me cargas tú Para que tengan la idea de dónde están El siguiente punto sería esa zona, ¿vale? Así el más alto y protegido y tal Vale ¿Qué tiempo es? 30 segundos Vale, vamos avanzando Debajo de las casetas estas tenemos gente, ¿vale? Ahí vale Se lo veo Sí, allí, ¿vale? Vale, vale Vale, nos movemos Que tiene que haber fangitilador Vale, le he quitado Se ha quedado en blanco, ¿vale? Vale ¿Ese es el pin? Vale, sí, este es el pin Ahí tendría que ser Vale, está allí, ¿vale? Vale ¿Quién dispara? Yo me cargo Vale, nos ponemos aquí en esta posición, ¿vale? Sube high ground Si estáis fuera de la zona Empezad a moveros Vamos, coño, sube Qué asco de roca, ¿os en serio? Vale, primero proteges Alredores, ¿vale? Vale, sí, es aquí en esta zona Vale, venís aquí si queréis ¿Tú crees? Acá Sí, sí, sí Vale, venga, sí, sí, sí No, de momento vente Que te vente a cada narco Sí, porque es que Si nos pillan la espalda Estamos muertos Vale, miremos Nos retaguarda primero, ¿vale, Crisa? Donde vaya cerrando el gas Me es mirando Bueno, soy muy preocupado Con la gente de la izquierda Sí, sí, no te preocupes En su principio Tienen bastantes alíos Con los del aeropuerto Vale Mira bien detrás tuyo, ¿vale? En este caso Yo sí, yo sí me voy para atrás Vale, estamos 10, ¿vale? Quedan 7 Vale, ahora sí que sí Vamos, tú habéis dicho ¿Vale, narco primero? Vale, desde aquí Hemos haciendo bastante daño Somos los más altos en principio Estamos ahí Recuerda, ¿te o qué? Vale, no hemos tocado al fondo Vale, tenemos que Este detrás Vale Aquí, ¿vale? ¿Vale? Muerto Down Vale, reutilizamos Bueno, no, no Olvida, olvida No, no, no Olvida, olvida Los va a comer el gas, ¿vale? De hecho, vamos a esperar A que se los coma el gas Y le disparamos, ¿vale? Aguantamos ¿También hay tiempo? Tú mira hacia adelante Perfecto, Kirsa Sí Tiene que haber más gente Con ese papo, ¿eh? ¿Puedo haber estado preparado? A este tío de los gómez ¿Dónde está? Vale ¿Quién tiene escudos? Pongo el camión de lado, ¿vale? Para más cobertura Tengo, tengo Toma Os tiro tres, ¿vale? Vale Vale, pues esto es el camión de lado Para que nos haga un poco más de cobertura Detrás nadie, ¿verdad? Nadie Vale, muerto uno Muerto uno ahí abajo, ¿vale? Vale, tiene que estar allí en el humo, ¿vale? Vale, buena Queda uno Aguantad, ¿vale? No os metáis en el camión Voy a ponerlo de cobertura, ¿vale? Vale, cobertura limpia Vale, lo vemos Ese es el último, ¿vale? Vale, avanza un poquitín Vale, escudo delante, ¿vale? Vale, mira el lateral derecho Que hay en la izquierda, ¿vale? ¿Ha batido uno? Ah, creo que es el último, ¿eh? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chú! ¡Buenas! ¿Cuántos keys tuve? ¡Buenas sedias, muy veras!